Muy bien señores, que tal, como estáis, muy buenas a todos amigos, tenemos un 1-1 en el marcador, tenemos al señor Spirit en la parte inferior derecha como Terran de color azul, mientras que en la parte superior tenemos al principito Max Pax, 1-1 es el marcador al mejor de 5, el que gane 3, en el vídeo de hoy vamos a ver absolutamente todas las partidas que haya que ver, pero ya sabéis que el mejor de 5 lo hago en 2 vídeos, y estoy pensando hacer la final a un vídeo, ¿qué pensáis? ¿Qué queréis que os mejore hacer la final en 2 vídeos? Es un mejor de 7 la final, pueden ser 7 partidas, ¿en un solo vídeo o en 2 vídeos? ¿Cómo lo veríais vosotros? Dejádmelo ahí en la caja de comentarios porque me interesa mucho saber vuestra opinión, amigotes. Pues mirad, fijaros como tenemos a Don Gato, que desde Argentina me ha pegado una donación, una pequeña donación, muchas gracias Don Gato, te lo agradezco mucho, sé lo mucho que cuesta hacer cualquier tipo de donación, chicos, lo sé, os lo agradezco, da igual la cantidad, muchas gracias compañeros, y como siempre os digo, si queréis apoyar mi contenido, estamos en semifinales de un gran torneo, es el momento, ¿no? Aunque bueno, hay muchos momentos, ¿no? O cualquier momento puede ser bueno, fijaros, si agrandáis la ventana, a ver, a ver si no me deja mal, me está dejando fatal, no, no aparece el supergracias, ¿y se la pongo así? Tampoco aparece, normalmente a veces aparece aquí, tíos, pero bueno, el supergracias en los 3 puntos, ¿veis? Aquí pedís gracias, y me podéis hacer cualquier donación, por cierto, también podéis hacer clips de algún momento destacado, que os guste, yo que sé, y etiquetarme en Twitter, y os respondo, y tenemos interacción, al final esas cosas parece que no, pero ayudan un montonazo, tíos, vamos, vamos, vamos a ver qué está pasando en la partida, bueno, no puedo cambiarlo, ahí está. Muy bien, pues a ver, que veamos, repito. Tenemos al señor Erran jugando con reactor en la barraca y expansión, mientras que Adeptas es la opción del jugador protos. Adeptas, ¿eh? Bueno, puede estar bien, ¿no? Vamos a poner un cámara que se mueva. Con software poscular rápidamente, no tenemos Stargate, tenemos con software poscular. ¿No? Pues eso. ¿No? ¡Gracias! Bueno, pues segunda barraca en camino La fábrica está lista Consigue bloquear la visión de la adepta Subiendo los depósitos de suministros Y vamos a ver, vamos a ver Fijaros, tíos El protos, qué molesto es Qué molesto es todo el rato Esos VCs no consiguen ni siquiera pasar Están ahí parados porque Obviamente el Terran tiene que estar súper atento ¡Ojo! Se va a colar Bueno, pues tenemos una apertura con blink Doble gate, esto es un four gate Blink, de libro, de manual Crisma en camino Y ahí estamos, ahí estamos Tercer comando del Terran El tercer comando Cuando es esta apertura Es vulnerable a este justamente Este es un counter build A favor del protos Puede pasar cualquier cosa Pero es un counter build a favor del protos Y estas cosas son suerte Porque tú cuando inicias una partida Piensas, ¿cómo voy a jugar? Con tercer comando Con segundo comando En este caso con tercero Lo que significa que va a tener menos tropa Para defender este push Que es muy fuerte Este push del protos es realmente fuerte Voy a quitar el ratón de aquí Perdonad Y aquí llega el prisma Como veis Con cinco stalkers ya Directamente listos Y bueno Pues empieza Empieza aquí el tanque El bunker Segundo bunker Segundo tanque Va a empezar a plantarse Daros cuenta Hay dos tanques ahí Entonces decide irse De la parte superior Yo creo que se está temiendo Algún tipo de ataque El jugador Son tres bunker Los que están ahí Nada más y nada menos Que tres bunker Y lo que pasa es que eso Pues que no tiene tanta Este mapa es demasiado amplio Tío Es el tema del El blind stalker Es muy fácil de hacer En este mapa Muy fácil de hacer Y si encima sales a tercer comando No sé Hasta qué punto es defendible esto Snipeas Snipeas el segundo tanque Es verdad que hay un bunker Sale un tercero Y con los obreros además Pues más o menos Te apañas Pero claro Los stalkers No mueren Sigue teniendo Más y más stalkers Cada vez No se mueren Y vuelve a dropear Vuelve a dropear Vamos a alejar un poco la cámara Para que lo veamos Un poco mejor todo Daros cuenta Mientras tanto el protos Pone tercera Es verdad que está en igualdad de obreros Y es verdad que el terreno Tiene tercera Pero el protos Mirad También Está más o menos lista Y el problema es que no se puede defender Eficazmente El protos De esto Tíos Porque no tiene unidades Suficientes el terreno Y ojo Que le podría caer Incluso la base Esos tanques Están haciendo un buen trabajo Ahora Repara inmediatamente Esa base La vuelve a poner abajo Y a ver A ver Siguen siendo tanques De todas maneras Daros cuenta Va hacia la parte de atrás Y aquí tenemos Lo que tenemos que tener El tanque Directamente puesto En modo asedio Dos bunkers cargados Y siendo reparados Y el arte De la defensa ¿Verdad? El arte De la defensa No se da cuenta Buf Adiós A los dos adeptas Ojo Que están muy bien puestos Ahora los tanques Dios Se murió el prisma Ya no puede agredir más El jugador Protos Ya no puede agredir más Pero la situación es 51 obreros Contra 62 Que bien Me está sorprendiendo Mucho el terrante Que bien se está defendiendo Parece que está En inferioridad clara Por el mapa Y por la build Pero así se ha defendido Como un Como un mar Tenemos archivos Templarios En camino O sea Esas Storm Poniendo más gases Adicionales Y cuarta En camino Para Max Pax Que tiene 7 obreros más El Terran Pero el Terran Tiene triple mula Así que el Incam Debería de ser favorable Para el jugador azul Lo que no tiene Es Medevac Todavía las está haciendo Más reactor Y bueno Y bueno Es Observer Que no lo va a poder Cazar Obviamente Y va a tener Y va a tener que Directamente Fastidiarse En este sentido Porque no puede impedir Que la tercera base Sea colocada Bueno Muy buenos dos tanques Me gusta la posición De los dos tanques Aquí tenemos un Prisma Que ha vuelto Por Navidad Porque estaba eliminado Pero le da exactamente igual Por cierto Tenemos dos Fanáticos dentro Pensaba que eran dos High Templar Que los carga el Diablo Y están cargando energía Precisamente El High Templar Aquí ¡Gracias! Buen Tormentón Buen Tormentón Y ojito Que tenemos una especie De ataque A ver He hecho un Scan Que dos minas Creo que han hecho polvo O no No sé Bueno esta no ha sido cebada Pero esta sí Una baja Bueno como veis Ha vuelto el Protoss Rápidamente ¡Madre mía! Y se lleva la Medevac No me lo creo Qué chulo este paisaje De aquí abajo ¿No? Cuarta base Más o menos También prácticamente Lista para Spirit ¿Os cuenta cómo Basa el juego El Protoss En la superioridad Económica Bastante fuerte De hecho Fantasmas minas Con invisibilidad Uff Este ejército En buenas manos También hace mucho daño Lo que pasa es que está totalmente Disposicionado ¡Ojo! 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 Son tormentas Son tormentas Los fantasmas no están ¿Dónde están los fantasmas? No están Teos Cuando llegan Ha perdido aquí La mitad de las cosas Se enterran Llegan ahora Es verdad Va a empezar a dropear Minas parece Y se va al ataque Igualmente lo está viendo todo Lo está viendo todo Y llegan cuatro fanáticos Como sabe que se va Porque tiene el observer Mete cuatro fanáticos E intenta hacer daño Colosos Fans Bueno Interesante La cuarta base colocada Se muere el stalker Supongo que pondrá Fortaleza planetaria Vuelven a llegar A daros cuenta Más fanáticos Por esta parte Es verdad que hay un par de minas Y el búnker está en camino Pero esas dos minas Van a acabar con dos fanáticos No más Bueno Igual con Sí, con dos fanáticos Van a empezar a perder muchísimo Y aquí tenemos el gran engage Llegan los fantasmas A golpear Madre mía, esas minas Ojo Que se han llevado muchísimo Uh Qué buen reflejo Pero veintinueve obreros perdidos Veintinueve Porque el búnker No le dio tiempo a terminarse Muy buen timing de ataque Esta fortaleza planetaria Sí que va a llegar a A su sitio Pero el problema que tiene Uh, mamá Las tormentas Ahí hacen muchísimo daño En área Directamente a las minas Va a conseguir reparar Aquí va a perder Los fanáticos El protos Pero mirad la diferencia Del supli, chaval Increíble Tiene que volver a casa No puede defenderse De los fanáticos Esto ha sido un misclick Yo creo Acusos perdidos Han perdido Más o menos lo mismo Pero la diferencia Es que el protos No ha perdido obreros Y el terran 50 Claro Es que Estamos hablando de que tiene Más del doble de income El protos Ahora mismo Por minuto O sea De ingresos de mineral Por minuto Cancela la quinta Igualmente ahí Muy buen ataque del terran Pero vamos a ver Se muere el coloso Pero por aquí llegan Eso sí Empieza a ser muy buenos Pero no tiene mucha tropa El terran Yo creo Ese cuello de botella Le beneficia bastante Echa directamente un scan Para ver que es lo que se le viene Hay que hacer un poquito De hit and run Están cayendo muchas unidades Del protos Pero el terran Pierde fuelle Pierde fuelle Pierde fuelle Van a perder aquí Lo último que le queda GG Spirit Max Max Se pone por delante Seguimos Muy bien Compañeros y compañeras Tenemos a Spirit En la parte inferior derecha Como terran azul Calzón azul Rincón Inferior derecho Y aquí tenemos a Max Max Que fijaros Donde hace su nat Porque Llegó un OVCE A cancelar Lo que hacen los protos Con los Zerg Lo hacen los terran Con los protos A mí cuando un terran Me hace esto Directamente voy a detes Bueno Voy a limpiar ese Marina ¿Veis? Ese es su objetivo Ese era el objetivo Del Stalker Tenemos un Proxy Gate Y a ver A ver Que ocurre aquí Porque Proxy Gate Con triple Con triple Gate Para hacer Stalker De tres en tres Es verdad que Una de las adeptas Ha muerto Gracias Un poquito Me ha dañado el bunker Un tirito Esto está interesante Yo no sé Por qué no hacen el Reaper Realmente el Reaper Estos niveles Es muy bueno Porque te da tiempo A contar obreros Te da tiempo A ver Puedes ver todo Obligas al protos A tener Una unidad En su base Para defenderse Mínimo No sé Yo creo que se equivocan Los terran De este nivel Que tienen este nivel El nivel bajo Yo no lo recomiendo Nunca el Reaper Casi Y si lo recomiendo Es solamente Para ir con el botón Derecho Sin atacar Para scautear Pero A estos niveles Que tienen multitasking De sobra En estos momentos De partida Yo creo que se equivocan Yo creo que se equivocan Chicos Mirad este ataque Mirad este Proxy Con adeptas Le da tiempo Perfectamente Como veis A reparar Aunque ha tenido Que sacrificar Las mulas Sigue Haciendo tropa Por otro De todas maneras Uy Que se me va la cámara Perdón Hay un tanque Ya listo Y no dejan De salir Unidades Por parte De ambos Jugadores Tenemos 41 35 Obreros Un observer En camino Lo que no hay Es tercera Del protos Claro Y ahora el prisma Se lleva Cinco Trabajadores Así Como el que no Quiere la cosa La tercera Base Del Terran No existe La tercera Del protos Tampoco Pero El protos Tiene Esta particularidad Es que puede Usar el prisma También es verdad Que tiene un ciclón Para defenderse Y ahora si que si Tercera Minuto Cinco Y medio Ese Forfield Lo ha intentado No lo ha bloqueado De todas maneras Pero bueno Ha sido un buen intento Yo creo Claro que difícil Que difícil Es esto Para el terran Me parece difícil Tío Claro También me parece difícil De atacar Otros dos obreros Fijaros como está Intentando Snipear Obreros Poco a poco Bajándole el conteo Se están jugando A mucha pasta El que pase la final Asegura Creo que 8000 dólares Uff Esto Esto no lo está viendo El terran Pero Uff Este Se ve Es un canteo Debería de estar viéndolo De hecho Se hace así Con la cámara Lo ves Consigue Snipear Mucho cuidado Con esas adeptas Fijaros como intenta Snipear también El prisma El jugador Terran Se lleva Algunas unidades Y mientras tanto Por aquí Tenemos un adepta Que se ha colado Pero no consigue Hacer nada Tiene que volver Consigue recuperar Más o menos Todo el ejército Bueno Pues Está interesante Minuto 7 De partida Tenemos 48 Contra 55 La tercera Base del protos Le da cierta ventaja Y empiezan a llegar Colosos Y fan as carga Y empiezan a llegar Colosos Me sorprende Que ya está transicionando Y 5 gates A mayores Realmente Le saca 10 obres Buen scan Buen scan Para ver La situación Sabe que aún Hay prisma Así que la amenaza Sigue Continúa Porque el observer Te da visión Para blinkear Pero también es cierto Que el prisma Era lo mismo Un marauder Asesinado Por eso se stalke A menudo focus Le han metido Claro El tema es que El protos Tiene 3 bases Sigue creciendo En estructuras Y sigue creciendo En colosos Que es el problema Claro El terran lo sabe Y se tiene que ir al ataque Pero lo va a ver Hay un prisma No sé que hay aquí Un stalker Es que es de coña Es que mira Tiene por todos los lados Todo La visión de todo Se va hacia adelante No puede quedarse En su base El terran La tiene que tomar O sea Esta situación Le da ventaja Ojo Le da ventaja Al protos Y Bueno Pues el terran lo sabe Tiene que hacer algo No puede quedarse en casa Fijaros que interesante Como Igualmente El jugador protos Intenta Bajar el conteo De unidades Del terran No va a poder hacer mucho Tiene el pepino Ralentizador Muchas unidades Pero El protos Tiene 3 colosos Y los fanos Carga Y la lanza Extendida Justamente Lista La fila Lamer Para Señores Intentar hacer algo aquí Pero son 3 colosos Dios de mi vida Acaba de Barrer a 29 obreros Es que no han valido para nada 29 obreros Barridos Totalmente Lo cual Solo necesita tiempo El protos Para seguir Ojo con el drop Mirad donde se mete Claro Y aquí tenemos Los GG Es que no quiere No quiere Ni terminar el combate Porque efectivamente Es GG Señores El principito Pasa a la final De la Y es el Master Summer Regional De Europa Que Maravilla Ver un protos En la final La verdad Un protos Como Masspacks Que es ahora mismo Uno de mis favoritos Señores Si os ha gustado este vídeo Como siempre os digo Un like Un comentario Fuerza y honor a todos Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós